¡Madre! ¡Joder, su puta madre! ¡Aaah! ¡Sígueme! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! Este güey está... Yo lo doy el cuello por si acaso. ¿Será por aquí, no? ¡Ya! ¡No! ¡Vamos para la minería! Creo que tiene una misión ahí abajo. No, todavía no. Está medio peligrosa la zona, ¿eh? ¡Oh, la verga! ¡Me espanta esa chingadera! No, no sé. ¿Este güey sigue vivo? Yo pensé que estaba muerto, ¿eh? No me gusta quedarme quieto. Sí, esas chingaderas están en todo lugar. ¡Vámonos toda la chingada! ¡Sí me espanto! ¡Hijo de puta, sí me espanto! ¡Oh, mi corazoncito me duele! ¡Oh, mi corazoncito me duele! ¡No! ¡Oh, mi corazoncito me duele! ¡Oh, mi corazoncito! ¡Oh, mi corazoncito! ¡Pues ábreme, ma! ¡Ábreme, por favor! ¿Necesito encontrar varios entonces? Nah, vámonos de regreso Un código de anulación de seguridad Necesito encontrar entonces Ah, ¿ya tengo dos? ¿Cuántos te faltan? ¿Ya no puedo? ¿Inactivo? ¿Se canceló? ¿O creo que todavía no puedo usarlo, no? ¿No? ¿Sin acceso? Ok, entiendo Entonces tengo que seguir la misión tal cual ¡Eh! 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 ¡Demasiadas notificaciones, por favor! ¡Paren! ¡V-V-V-V-R-T-V-V-V-V-O-SAS! Siempre hay que buscar el dinero, ¿eh? No hay que dejar que el dinero venga a ti Hay que buscarlo Pura mentalidad de tiburón, papá ¡Ay! ¡No! Voy a tener que aplicar una defensiva aquí Me van a caer, ¿no? ¡Me van a caer! ¡Fucking shit! Lo sabía Se ve que iban a caer aquí Me van a hacer un mukbang Con su puta madre Con su puta madre ¡Tenga culero! ¡Tenga culero! Me tienen todo paranoico Y ya así rascándome ¿Ya? No, no Hijo de su puta madre ¡Qué susto! Zapatearle como bailable de primaria Aquí como el baile de los ancianos Así Beware Trap Trap Traps No sé qué fue eso Pero sí me sacó un pedo, ¿eh? Vamos a ponernos la carita de miedo ¡Cuidado! Trampos adelante ¡Oh! Bigs drop Son ver Eso ya no lo es idioma, ¿eh? Eso ya no sé qué es Ha de ser este Ha de ser un idioma ilegal Afuera humanos ¿Ese es mi plan, eh? ¿Ese es mi plan para Para el fin de semana? ¡Hora, güey! ¿Puedo taparlo así, no? Yo no quiero terminar así ¡Estúpido! Exploté esa madre ¡Qué pendejo! Ese pisatón tiene mucha fuerza Seguro al bañil ¿Era? ¡Ay, papá! Aquí traigo la... Traigo mi mochila Mi cocota Mi cocota y mi bolillo ¿Estás bien? ¿Cree que esté buen? ¿Cree que esté saludable? ¿Estará bien? ¡Hora, güey! Sonó feo ¡Amá! ¡Amá! ¡Soñé feo! Este... Reitero Este güey tiene un santo Obrergazo en el brazo Que si te da un cocaso Este güey te destruye Te sume la mollera por completo ¿Qué está sonando? Pincha música Se pone de la nada Y me espanta ¡Ya no sé! Si es por el ambiente La música O porque estoy paranoico Vámonos ya No irá Si está bien solo Está descansando ¿Cómo va a estar descansando? ¿Cómo va a estar descansando? Míralo ¡Ah, ya se! Lo moví yo Se movió solo Vámonos, güey Aquí espantan Vámonos, güey ¡A la verga! No mames Se ve un chingón Kinky ¡Ay no! Ya sé qué es Ya sé qué es Cambia, cambia No lo quitas Déjalo, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes Esa madre revive Revive a los cadáveres Qué bueno que la Qué bueno que la detuvente Se quisiera cualquier cosa Una batería Una batería Le están dando ya puros créditos Y ya no me dejan Este, ya no me dan Munición sola Bueno, me cae el hocico ¡Kobe! ¿Qué activa eso? ¿El elevador? Ok Lo hubieras dejado Se iba a poner mejor Hombre Lo hubiera dejado Si hubiera querido Pelear contra otros Escarabones Ahí de la nada ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pinche ratas! ¡Ay! Hasta parece En la escuela latinoamericana Por una pinche ratota Por eso, joven Por eso Tenso Ok No hay nada Está ¡No! ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? Esa madre Cuando la lanzo Congela enemigos Me van a poner A pelear Contra algo Pi, 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 pi Y ahí hay más Hay varias, cabrón Hijo de su pinche madre Ya me pongo Me voy a poner en la esquina En la esquina Espera a ver que salga algo D-R-I ¿Dalas? ¿Dalas? Es la forma De resistirse Ah, son trampas Es cierto Ay, 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 ay Al parecer no salió nada Vale, cabrón Esa madre está Me quiere hacer Pendejo Banda Llevo jugando Este juego Ya como Tres capítulos Tres streams Y cree que me va a hacer Pendejo Ya acostándose dormida Mírenlo Mírenlo Mira el pendejo ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven Entarado ese? No usa el coco No usa el coco Déjame pongo en ojo No usa el coco ¿Qué? ¿Qué que me va a hacer, güey? ¿Qué sorpresa? No, uy Salió de la nada Y se acostó ahí Aquí no pasó nada, eh Al que diga algo Lo baneo No quiero ir en un comentario, eh Cualquier cosa Solo salí de la habitación Y me fui caminando Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pidió un beso ¿Por qué se ve así? ¿Qué fue eso? Déjalo Estaba crudo Como yo Oh, oh Otra vez esta madre Oh Bueno Un piso Un piso Sí lo tolero Escuché una voz Escuché algo, eh ¿Qué es eso, cabrón? Ah, es uno Normalillo, ¿no? No ¿Qué le pasó? ¿Se asustó de mí, o qué? Ya no me asusto Con los monstruos No es cierto, perdón No, era mentira Era mentira ¿Qué de aquí, o qué? Que está aquí medio buggeado, ¿no? Activar Ahora, güey Hey, Liz, es Jacob Um, I couldn't reach you If you find this, I'm off deck But I'll be right back Got a call from another survivor Sounded terrified I'm gonna lock up the SOS V can go and get him Let's launch Windows not for a while ¿Dijo Windows? Ah, ventana de lanzamiento Qué pendejo Pensé que estaba pasando aquí Windows Once ¿Y esa armota? ¿Qué es eso? ¿Es para mí? Qué asco ¿Por qué suena así? Suena como si Abrir el mismísimo infierno Un Un toquecito de la nalga Por si acaso Para ver si estás vivo Puros pinches créditos, cabrón ¿Pues qué son ricos aquí? ¿Los mineros? ¿O qué carajo? Mucho miedo Mucho miedo Ay, no, sí, mucho miedo Lo sí No, ese no Ese no Burn Burn Esa madre Si la mato con pistola Sale en un chingo de chamaquillos Corriendo ahí Con su puta madre Que mi arma Que mi arma Que tu madre Que tu madre, güey Que tu madre, güey Ándele Ándele Que huye yo Si me sacó un pedillo, eh Tengo que admitirlo ¡Eh, eh, eh, eh! Gato madre, culero Ay, se ve bien macabrote Ahora, güey ¿Y eso? ¿Esto qué es? Es que tiene picos ¿Va a tronar? ¿Está blindado? Oh, oh ¡Oh, oh! ¡Ah! Me quedé esa munición Pues, ¿qué tiene o qué? ¿Está blindado? ¿Qué chingados? Aguantó mucho, mucho Vergaso Ah, mira Justamente lo que no quiera comprar Lanza llamas ¡Ay, cabrón! Este cabrón Llegó bien tendidote A los vergasos Ni se dejó caer ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa si lo acerco? ¿Si lo lanzo para allá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que destruir esas cosas? Creo que sí, eh ¿O no? ¿No será que tengo que empujar A lo mejor estos hacia el fondo? ¿O algo? ¿Puedo empujarlos? ¡Oh! ¡Sí! ¿Son todas? No Ya entendí que hay que hacer ¡Hola, cabrón! ¿Qué sonó? ¡Oh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Cochino culiao! ¡Temeo! ¡Temeo! ¡Cochino culiao! ¡Temeo, cochino culiao! ¡Va a la izquierda! ¡Para concha de tu madre! ¡Toma! ¡Puta madre! ¡Ah! ¿Qué me está atacando? ¡Ah! ¡Los putos bebés de mierda! ¿Dónde están? ¡Los putos bebés horribles! ¿Cómo los odio a esos bebés? ¡Temeo! ¡Temeo, cochino culiao! ¡Temeo! ¡Déjenme acabar mi chamba! ¡Oh! Bueno ¡Vengo por este! Le tengo que quedar exactamente en el motor aquí dentro ¡Fum! ¡Po, pa, 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 pa! ¡Puta madre! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Nice! ¡Buen trabajo! ¡Oh, cabrón! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Oh! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Fuego! No pude reaccionar tan rápido Tuve que cambiar la cara a media... A media pelea Esto es lo que pasa cuando priorizas el streaming antes que el juego Mientras que traté de cambiar la cara me mataron ¡Ah! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé, ya sé! ¡Coñas! Ahí está ¡De una, de una, de una, de una, de una! ¡Ah! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Vámonos! ¡Su puta madre, güey! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Sigue vivo! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Casi me jodieron! ¿Qué suena? ¡Ay, suena horrible! ¡Vamos a atinar toda esta chingadera, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ven, güey! ¡Acércate! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Muy chingoncito! ¡Toma, papá! ¡Toma, toma, toma! ¡Temeo! ¡Que su madre! ¡Que su madre, güey! ¡Ah! ¡Ya se murió! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Cada vez que piso suena como sangre o así como... ¡Pooc, pooc, 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 pooc! ¡Sí! Una Safe Zone. ¡Es un... Es el DRI? ¡DRI! Cuando estoy infectado Se corto todos los miembros Para Para que el revivir Que brutal Sigue la grabación Yo pensé que ya hubiera terminado What the fuck La verga cabron A la chingada Que historia tan conmovedora Ahora que Corre wey Vámonos Fucking shit Oh es que perro miedo Si me sacó un pedote Ay cabrón Si me sacó un pedote Y gratuito Ni siquiera peleé contra nada Que esta pasando Ok esta muerto Mi corazón Ay wey si me cagué No esperaba que me diera tanto Me sacara tanto pedote Esa zona Al final Alerta eh Siempre pinche alerta Y paranoico a la verga Por si acaso No me asusté Es el totem no La de figio No se que Un chingadera Si es la de figia Se esta volviendo locos A la verga La de figia Lo esta empezando a Le esta empezando a afectar Los cerebros De esta maldita nave Por tu maldita madre A tu maldita madre La van a sacar Pero del estudio de porno Mamá huevo Ay suena horrible Cabrón Ay no Que esta pasando Ya se que esta pasando No 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 Déjalo 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 No Alcanzo a revivir Fucking shit Cuantos más hay Cuantos más hay Esa chingadera sigue viva Tenga 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 What the fuck Literalmente usé Un repaso De todas mis almas De putazo Ah ya se lo que hay aquí Fuck Odio este enemigo Fuck it Vámonos Otra vez Con esta Fuck it Fuck it No se murió Gato madre Wey Gato madre Wey Nada me voy a matar Que asco Me dan esas cosas Cabrón Nunca las puedo matar Tranquilo Gai Ya por favor Es el puto Peor enemigo Que existe en el juego Ah la verga Wey Me dejó hecho shit No tengo botijines De una wey Para que no reviva A la chingada Me niego Peor contra otra de esas Ok No se ve nada shady Ay se ve horrible Cabrón Tengo miedo Vamos Esto me lo voy a llevar Pero por si acaso No 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 tengo balas No veo nada cabrón Hijo de puta No manches Estoy Estoy en las últimas Aquí hay una vida ¿No? Uf ¿Y ahora para dónde? Ah Es su esposa No es real ¿Verdad? No es real Yo no me creo que sea real Siento que es una mentira Es una mentira del PRI Para desviar recursos Una mentira del PRI Y el PAN Nada es falso Me van a meter La verga aquí Muérete Muérete cabrón Muérete Compartir Si estamos aquí Repansen Ago esto Ago esto Uja Se ve Ago esto Fueron Que no No No, ¿por qué no quiere que le alcance? Yo no te creo nada. Yo no te creo nada. ¿Nos hará uno de nuevo? Eso es una cosa que decían todos los infectados, que ya tiene la mente corrupta.